¡Pum, pum, 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 pum! Y acaba de empezar el partido La lleva Williams Kevin Durant Pivotando Buscando ahí Balón a la olla ¡Uy! Primera falta del partido Ahí va, ahí va Primeros puntos Para el Team USA La estrella de los Lakers Parece que le cuesta, le cuesta el tiro Libre Está un poco frío Javier Bryan Segundo intento También de nuevo a daro Madre mía Atención Y el séptimo caballería Aerolíneas Jordan Matando Primeros puntos para el Dream Team Tenemos a Williams con la pelota James LeBron Brrrr Puntos y tiros libres Para LeBron James Vamos a ver si esta vez tiene más fuerte Javier ¡Bien! Dentro, dentro Magic Johnson Intentando ahí penetrar Con mala fortuna Bueno, ya sabéis señores En la próxima semana nos iremos a la Gamescom A ver si pondremos gameplays del FIFA 14 Del PES 14 Atención ¡Tri, tri, 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 triple! ¡Triple! Se pone por delante Rizel 72 Vamos a ver la respuesta del Team USA Bryan Paul Dentro, dentro, dentro Entró El baloncentista, el jugador Con el mayor porcentaje de tiros errados en la historia del NBA Kobe Bryan, sí señor Y Aerolíneas Jordan Madre mía No pasan por él los años aquí en el NBA 2K13 Vamos a ver en la Gamescom Cómo viene el 2K14 Con la liga, la CB Los mejores equipos de la Euroliga ¡Uh! Bueno, bueno Menudo pincho de Merluza Acaban de poner ahí Aerolíneas Jordan Adentro ¡Brrrrr! ¡Jugo! Vamos a ver, vamos a ver Cuatro cuartos Dos minutos cada uno Intercepta ese pase Hay robo de balón Atención Aerolíneas Jordan Rizel abusando De Michael Ewin bajo la canasta La pierde Menudo robo ¡Atención! Vilma Vilma abre esa puerta Jordan De nuevo Exhibiéndose Ante su público Triple que no entra Vamos a ver Harden El Homeless Del Dius Dos tiros libres para él Bueno, bueno Se pone nervioso La táctica del tembleque Y sale bien Está costando a Javier Los tiros libres Rizel se pone nervioso Y dentro Seis a nueve Tres arriba El Dream Team Vamos con Michael Vamos con Michael Atención Michael Quedan pocos segundos Lo intenta No puede Madre mía Empieza interesante El primer cuarto Seis a nueve Un buen número Bonito número Número del amor Saca el Team USA Para Westbrook Indicando Chandler El de French Pasándosela Y nuevo Triple Atención Michael Robinson Sacando Para Magic Johnson Magic Johnson Se va de uno Tira desde dentro Jugón Jugón Todos los jugones Sonríen igual Sacando el Team USA Madre mía Pase kilométrico Ahí Balón largo 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 Y campa atrás Campa atrás De Javier Ay, ay, ay ¿Qué estabas pensando Javier? Fue un error De concentración Y vamos a ver Ordenadores Stockton La informática a su servicio Iniciando la jugada Llega Mooling Y dentro Se escapa Se escapa el Dream Team Vamos a ver Javier ¿Dónde están las llaves? Que no se escapen Repartiendo amor Con Love Para Harden El Homeless Lebron James Menudo Lebron Está hecho Y menudo Puntado Se va a meter ahí Se pone a dos Muy tranquilo ahí La informática a su servicio Al igual que Jokic y Trasil Informática Ordenadores Stockton Para Mooling De nuevo Bajo del área Del área Dentro Bueno Bueno Vemos a los jugadores ahí Muy concentrados Atención al Lebron El muy Lebron ¡Brrr! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Eso se merece un replay ¡Bum! ¡Madre mía! Y estamos ya terminando El segundo cuarto Marcador muy igualado Atención Con ese triple Increíble Vamos a ver de nuevo Homeless Harden Para el que reparte amor Love El muy Lebron James Fuera del área Vamos a ver Madre mía ¿Qué pasa? ¿Regalan los triples? ¿Qué pasa aquí? Entran todos Me lo habéis puesto en fácil Esto Hay mucha calidad Hay mucho crack suelto Atención Se han pitado ahí De nuevo Pelota para Johnson El mágico Para Aerolíneas Jordan Falta Falta en defensa Delting Usa Por parte de Javier Bueno Jordan Este no falla Este no falla Es un seguro Y no pasan los años por él Dos de dos Cómo no Todas dentro El mejor jugador En la historia Del baloncesto Muchas figuras sueltas Atención Lebron James Que no la suelta tampoco Pero lo está haciendo muy bien Sumando muchos puntos Javier Con Lebron Intenta ahí Bajo Pocos segundos Que quedaban Y llegamos a la mitad del partido ¿Cómo os va? ¿Cómo os va chicos? Vamos aguantando Aquí a Lebron James Y compañía Demasiadas figuras En el campo Pues ya os comentamos La próxima semana Vamos a ver las novedades De esta próxima edición Del NBA 2-14 Y aquí con este Y aquí con este gameplay Este partidito Es que es el que le va a hacer Hay provecho que no hay que decir ¿Y aquí con este juego? Es el que le va a hacer Tirando ahí de galones, madre mía, anda sacado ese balón, no entra Atención ahora, pierde rápido Larry, Michael, Larry de nuevo, triple Entran todos, entran todos, hay que subir la dificultad aquí Es Larry, es Larry, es amigo Larry Le suire, sweet Larry El muy ligón Atención a Paul Esa banda sonora de George Williams ahí, no ha sonado demasiado bien Y de nuevo Jordan, madre mía, marca de la casa Madre mía, Michael Jordan Eterno 23 Atención, ese balón ahí Madre mía, Javier Baloncesto directo, es el que te va a ti Ahí otro recurso Tirando ahí de lo que se puede Y otros puntos de Magic Johnson Otra leyenda De los Lakers Vamos a ver que hace El Dream Team USA Balones de Olimpiada del año pasado, 2012 Contra las leyendas del 92 Hombre, un triple que no entra Noticia, noticia Ewing Bueno, que florituras ha marcado ahí, Rizel 72 Bueno, bueno Balón largo, largo, largo Era muy difícil eso, Javier ¿Qué intentabas ahí? Buena conclusión La noche me confunde Scoti Papel Scoti Pippen Para Berkley Y atención que se acaba este tercer cuarto Va a intentarlo Javier Y con la misma fortuna de antes Muy difícil desde ahí Muy difícil Bueno, 22-29 Dream Team arriba, 7 puntos ¿Cómo viste este último cuarto? ¿Qué va a pasar? Hay partido Hay partido, Javier Habrá que ver la agitividad de los triples de LeBron y compañía Vamos a ver ahí Las bonitas azafatas siempre Acompañando aquí En los Estados Unidos De América Balón para Jordan Rizel 72 Que la pasa Magic Johnson El debajo del aro Dentro Se escapa Se escapa 31-22 Vamos a ver ahí Durán, Kevin ¿Dónde la pasas? Barclay Pippen Papel Scoti Galiup Ratatatatatatata Ratatatata Se escapa Vamos Javier Tienes que decir algo al respecto Va con Westbrook Para Kevin Durant Carmelo Cantame un Anthony No la mete Bueno, bueno Es que jugar contra Jordan Es muy complicado siempre Y más contra Ryzen 72 Con esos vídeos que te marcas ahí Esto no está igualado Vamos a ver Jordan, Jordan, Jordan Balón para Jordan Licencia para tirar Y lo ha tirado al suelo Al muy Lebron No es fácil Tampoco, tampoco Tiros libres, ahí faltan defensa Dentro, muy fácil Bueno, bueno Rizel72 paseando a Miss Daisy Con el Dream Team 35-22 y queda un minuto Vamos Javier, hay que pensar en el milagro I want to believe Kevin Durant, dentro Solo quedan 9 9 no, perdón, 11 11 puntitos Hay que tirar de triples 11 que ahora se convierten en 12 Una docena de puntos Madre mía, que guapo es este La informática es un servicio Como Joxic Drasil Los ordenadores en TomTom Nunca falla Ya ha fallado, eh Ha habido un bug ahí Balón Que malón Que malón Haciendo ahí honor al nombre Dos de dos fallados 37-24 Todavía hay esperanza Queda un minuto Balón para Paul Triple No entra No entra No entra No entra Atención al ligón de Larry Le sube Le sube Le sube Le sube Libre como un pájaro Pasándosela A la informática es un servicio Bueno Rizel72 gustándose Nuevo triple Tenemos luego las estadísticas, eh Esto ha sido Has aguantado dos cuartos, Javi Pero este último Está complicado la cosa Madre mía Reloj, no marques las horas Esto está dictado para sentencia Ya falla hasta Jordan Ya bajando el ritmo Fallando pase Lebron James Atención a esa internada Amagando, amagando, amagando Ibtri, Ibtri bailando Bailando el ganda style Debajo del aro de la canasta Michael Jordan Stockton Bueno, falta en ataque La informática fallando ahí Hay que reiniciar Quedan ocho segundos Y Javier que no pierda esperanza Atención A Homeless Harden Y bueno, maquillando un poco el resultado Se va a quedar en 12 puntos la cosa Vamos a ver Rizel72 Stockton Bueno Pues esto ha sido el partido de NBA Un placer Con mucho fair play Siempre presente Eso siempre Y nada, este primer vídeo Del NBA 2K13 Ya sabéis que en Comando All Estaremos a tope con el FIFA 14 Con el PES 2014 Y también con la NBA Pronto lo veréis ahí Las novedades que traemos de la Gamescom La próxima semana Y nada más Y nada más Este pequeño tributo Homenaje a Andrés Montes Para nada Ese era inimitable No era para nada Una imitación Sino todo un homenaje Bueno chicos Muchas gracias Por el espectáculo que habéis dado A ti hombre Con la oportunidad Gracias a ti Un saludo señores Nos vemos Que mola la música Un saludo señores Un saludo señores Un saludo señores Un saludo señores No para nada